familia bienvenidos a un nuevo podcast jose que tal edición verano como esta summer edition summer edition aquí se me están descongelando los pezones ya del calor que tengo sea la verdad es que empezar así a hacer una charla edición verano guay en el patio y eso mola mucho pero el problema es un poco los bueno en el patio has montado el tinglao en la química el patio que es el único sitio que tenemos sombra no pavo exacto exacto así que me hace mucha gestión me hace mucha ilusión que se vea el árbol ese ya te contaba antes que ese árbol lo plantó mi padre o un amigo de mi padre no me acuerdo bien pero donde lo plantó tu padre en gerona en una casa que teníamos y lo trasladé cuando cuando hice la reforma de esa casa lo trasladé a otra casa que era en gerona y ahora me vendió esa casa y se ha venido para acá y no sé si la palma un trozo de algo hay una parte de árbol que parece que está tiesa y otra parte que todavía tiene flor bueno la otra parte está salvada y esta parte que era la gorda pues parece como que ha balma un poquillo no se ha quedado en tronco el resurge como la de fénix si no hay veces que los árboles estos resurgen si alguien sabe de árboles de olivos y tal que me lo diga por favor si no ya voy quitando esas dos ramas que te molestan más que otra cosa bueno cuál es la sorpresa de hoy tío vamos allá con el plan de hoy chicos hoy es un día de agosto en el que vamos a grabar cuatro podcast para que tengáis podcast pues durante todo el verano porque la gente nos hacía no no hacer ese podcast tal pues hoy vamos a hacer un montón de charlas llevan de micro charlas porque no nos da el día para grabar todo agosto y hoy en este formato de summer edition en el que vamos a estar en el patio los próximos ya veremos si lo seguimos grabando así pues lo que vamos a hacer es traer a emprendedores que rellenasteis el formulario de vena blv vale os he ido llamando a unos cuantos y los que mejor han cuadrado pues vais a venir a las charlas de del podcast de hoy y hoy tenemos aquí a daniel beguería no es primo de de vos el primo de vos el primo es primo tío estaba vacilando no 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 es broma somos hay 28 beguerías en españa me parece bueno alguien seguro que mirará cuántos beguerías hay en españa pero hay muy pocos y venimos todos de la misma zona que sadaba y un castillo son los pueblos de aragón y estoy seguro que sergio y su familia pues de de venir de ahí primo sergio seguro tío primo primo lejano seguro que tú vas a estos pueblos de donde nació mi padre y tal y en el cementerio ves todos los mismos apellidos beguería a regui que son un apellido que no que no funcionan o sea que os molaban vuestras primas cabrones por eso no está os lo hacíais entre vosotros no sé cómo estará el sergio pero bueno pues nada sergio love decir que las charlas hoy lo sentimos dani pero tienen que ser medio cortas muy un poquito más cortas que una charla normal y corriente de un bebé lo habéis invitado otro día dicho jose así que bueno si si la charla de vida da para más de sí pues hacemos otra así que nada justo como es un jugador de vuelta oye jose ya le he dicho que que no se explaye contándonos su vida y sus miserias hostia ayer conocí a un tío en la playa de marza colega al como se llamaba no tiene tiene un vídeo en youtube porque digo tú eres youtube y yo soy youtube pero se llama mauricio como se llamaba mauricio se llamaba que vendía pulseras el tío digo pues si va a ganar más dinero haciendo vídeos que vendiendo pulseras pavo y tenemos que a ver si nos manda un par de vídeos chulos y quiero que sea reportero nuestro vale quiero que sea nuestro reportero cuando tengamos una pregunta actualidad decirle y conectamos con el con el chino Leninem pues es buena porque el tío tiene el tío tiene un desparpajo dice joder dice en españa más fácil entrar que salir voy a ir a saltar la valla para atrás así que imagínate está guay bueno pues venga dani arráncate que además antes ahora mientras estábamos montando todo este tinglao aquí en el patio de jose me estabas contando que bueno que de alguna forma el arranque de jose en redes sociales no que te había cambiado un poco la vida pero antes de ese punto vamos un poquito a tus orígenes cuéntanos un poco de tu vida que haces a qué te dedicas pues mira yo soy ingeniero eléctrico aquí como don jose vamos yo nací en blanes que es un pueblito el primer pueblo de la costa brava y con 17 años me fui a estudiar a vilanova después como no bueno me empecé a copiar en vilanova y al final me saqué la carrera pero el proyecto final de carrera me fue hacerlo hablando hostia si estuve en holanda un año y muy guay estoy trabajando en marx que es la fábrica esa de chocolatinas sabes si ahí hacen los m&m la fábrica era la hostia la línea de producción salían ocho millones de chocolatinas cada día o sea imagínate de ahí me fui a inglaterra porque pensaba que no dominaba bien el inglés y lo necesitaba o yo pensaba que lo necesitaba en el momento y de inglaterra pillé un trabajo en gerona que estuve viendo o sea en inglaterra también estuve un año un año y medio y de ahí me vine a gerona ya a currar una empresa que se dice que tiene algo que ver con el fútbol club gerona pero bueno hace un montón de eso luego ya me contrató una empresa de grupo dragados aquí en barcelona que se llama cimi hostia estuviste encima y si tuve casi 8 años encima hostia yo tenía mucha relación con cimi así sí porque yo cuando empecé mi ingeniería el tío que era el responsable de estudios había sido responsable de estudios de cimi durante mucho tiempo y sí sí y mis trabajadores muchos eran de cimi pues mira con cimi estuve pues en como yo hablo inglés y casi nadie en la oficina habla inglés pues estuve en portugal estuve en francia estuve unos meses en grecia también luego hice la conversora de la mat en figueras y nada y de ahí ya me petó la cabeza tuve como un breakdown que no sabía qué hacer con mi vida porque no estábamos contento y me fui a la obra yo era el responsable proyecto pero luego me pasaron a responsable de venta de una parte de una parte de fabricación que tenía así me que hacía como subestaciones y cuadros o subestaciones no eran como módulos para subestaciones que venían en container pero claro cimi en su día desarrolló mucho toda esa parte a nivel pues con 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 personas que realmente desarrollaban cosas pero eso se había olvidado y lo que hacían eran copia pega de proyectos y claro eso iba en decadencia total entonces al final eso se cerró a mí en un momento dado me intentaron poner como responsable de venta yo tenía un tío encima que me hizo me hizo la vida imposible porque no me daba trabajo y yo en ese momento tenía pues veinticinco años veintiséis entonces era un chavalín no sabía bueno yo estuve dejándome a mi jefe pero pero no me hacían ni puto caso entonces eso me generó pues un no sé llega a mi casa tío me metía en la ducha y me ponía a llorar como un loco no sabía ni por qué sabes o sea muy muy heavy una sensación mejor entonces decidí dejar la empresa y me pide llegar a casa y ponerte a llorar muy heavy sí sí y mira que yo soy una persona que nunca o sea soporto muy bien la presión no sabes pero eso era un momento de frustración importante no cuando eres cuando eres joven y necesitas esa adrenalina y tienes un tío por arriba que te frena que te frena que te frena claro es un poco y más que venía de llevar proyectos grandes que igual los proyectos eran de yo que sé cuatro millones de euros tenía 150 personas en la obra y yo me iba a francia me pegaba un año ahí y salía la obra estaba todo el día dando vueltas y el proyecto salía de puta madre pero luego me trajeron aquí y estaba en una oficina sabes y yo pues necesitaba más esa adrenalina por mi manera de ser supongo y entonces lo dejé y cuando lo dejé empecé a montar un hicimos un intento de startup con un colega que era una aplicación para estudiantes se llama maitri app y en esa época pues estuvimos a full dos años viviendo de lo que teníamos ahorrado y del paro y al final nos quedamos los dos sin pasta no llegamos a hacer el mvp que es el mínimo producto viable pero en esa época yo me fui a vivir a nueva york también estuvimos como cinco o seis meses con mi mujer en nueva york y muy guay también y luego eso se acabó y cuando volví pues nos habíamos comprado un piso que era como el momento en el que nos tenemos que comprar un piso porque todo cuadraba y alguien o sea yo tenía todo el tiempo del mundo no tenía trabajo no sabía qué hacer con mi vida y dije bueno pues me voy a poner a hacer la obra porque mi padre es lampista que fue lampista ahora está jubilado y yo con 13 años ya estaba en obra o sea bueno un poco como el nil no pero en la obra y con 13 años pues ya estaba ayudando ahí ya sabía la hora tenía como muy interiorizada y entonces dije pues me voy a poner a hacer la obra y así me ahorro pasta entonces un colega me recomendó a fede que ha sido mi socio hasta hace dos semanas y con el que empezamos a hacer la obra y entonces pues fue muy guay o sea una época muy guay porque yo no sabía qué hacer muy bien pero veía que por ahí había un camino socio de que el socio de la empresa que montamos cuando acabamos ese piso él tenía bastante trabajo y iba como pollo sin cabeza y yo no sabía qué hacer o me montaba por mi cuenta o me ponía a trabajar para alguien y entonces él no tenía trabajo para sustentarme pero yo dije mira yo me monto por mi cuenta y vamos haciendo cosas entre medias y mientras tanto pues yo voy a montar la empresa y voy a porque claro y voy a firmar instalaciones todo entonces voy a hacer todos los papeles para que la empresa pueda funcionar y luego vemos cómo hacemos entonces la empresa empezó a funcionar muy bien porque la empresa que a la que yo le había comprado la cocina de mi casa me empezó a atraer muchos clientes que es una empresa no sé si puedo decir la marca pero me hace ilusión porque la verdad que al principio me ayudaron se llaman quick kibik se llama kibik nos debes 5.000 total que que fui que empezó a mandarme clientes y la cosa empezó a funcionar no y entonces fe de que él tenía clientes más pequeñitos pues al final se vino a la empresa yo le di el 50% de la empresa y empezamos a funcionar así y ahora pues es una empresa se llama estudio raíces que mi empresa llevamos cuatro años de vida y hemos estado muy bien hasta septiembre octubre año pasado que tuvimos una movida muy gorda en una casa aquí que estamos haciendo en badalona muy cerca de aquí movida porque pues porque era un proyecto de prácticamente un millón de euros empezamos a hacerlo no habíamos hecho ninguna casa de obra nueva y llegó un momento bueno primero era un desastre a nivel de arquitectura a nivel de cuando dices casa de obra nueva es que por ejemplo vosotros pillabais el terreno contratar es un arquitecto y lo montáis todos de cero no vino un cliente o sea vino un arquitecto que tenía bueno de hecho yo fui a ver a un arquitecto para para decirle que estábamos ahí en el barrio que teníamos pues por si podíamos trabajar para ellos sea moviéndome para coger trabajo básicamente y entonces él tenía un suctor tú tienes obras que hacer te puedo ayudar o hacer exacto entonces él tenía una casa que un cliente la había contratado aquí en badalona y él estaba haciendo pues todo el proyecto entonces se la contamos no sé qué empezamos a trabajar y bueno era un desastre porque primero cuando cuando hicimos todo lo que era movimiento de tierras y tal salió una alberca de runa en el terreno que lo cambió todo toda la cimentación al carajo se asistió cambiar todo y luego a nivel de planos y tal no nos actualizaban nada era un desastre no entonces el cliente nos pedía a nosotros como que tirábamos millas pero nosotros dependíamos de la arquitectura que es la que hace las mediciones todo y con esos retrasos y con el avance nosotros teníamos en obra pues en algún momento el cliente se quedó sin pasta y nos echó de la obra tal cual nos dijo que es muy contento que muy bien todo que gracias por todo pero que entonces nosotros teníamos ahí a siete personas te echó para meter a otro o te echó para nos echó de momento porque no se podía avanzar porque no había documentación y porque él se quedó sin pasta básicamente entonces y la documentación entiendo que era una tarea del arquitecto claro y por qué razón no bueno hay gente más hábil y hay gente menos hábil y éste no era muy hábil el problema es que él estaba condicionado porque también era parte su cliente no es el que te metió ahí hay veces que no todo blanco negro en una obra es complicado es muy jodido sí y ahí qué haces al final tú has sido has ido cobrando entiendo o fuiste cobrando todo lo que ibas haciendo no entiendo pues mira y lo que haces es darte cuenta de que de que lo que tienes entre manos el negocio que tienes entre manos es algo mucho más serio de lo que tú crees porque al final y espero que esto le pueda servir a alguien tú no puedes coger ninguna obra que no puedes asumir económicamente pues por lo menos cuatro o cinco meses de que te la puedas comer tú sabes porque nosotros siempre cobramos por adelantado y el trabajo en teoría tiene que salir bien pero si pasa esto en este caso nosotros teníamos a seis personas que hemos contratado sólo para esa obra éramos una plantilla ya de 20 y pico personas nosotros como buenos emprendedores no teníamos un orden en la empresa como el que teníamos que tener y o sea quiero decir a nivel de números y tal tú vas cogiendo gente para hacer los trabajos pero no no tienes una empresa ordenada como para saber si realmente sólo puedes aguantar dos tres o cuatro meses no que es lo que tú siempre dices o sea al final eres un buen profesional y te vas metiendo te vas metiendo pero todo lo que es parte de formación de lo que es una empresa y cómo tiene que funcionar pues no te la explica nadie sabes así es y también supongo que cuánto cuánto estabas facturando y qué proporción te pesaba ese proyecto sabes pues en ese momento estamos facturando un millón y pico al año y ese proyecto igual era el 50% eso no no es sensato ni razonable de hecho creo que como mucho podrías llegar a concentrar un 20% en un proyecto no no te la puedes jugar es que las empresas de construcción son jodidas macho son muy jodidas y yo creo que que al final trabajar en la construcción conlleva una serie de conocimientos que la gente no 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 es sólo poner racholas en navales sabes es muy complicado porque dices que el 50% es mal cuál sería un tanto por ciento correcto porque una obra que una constructora que factura tres millones no te coge una obra de dos millones sabes te cogen obras pues de de 500.000 como mucho es una proporción el problema es que cuando facturas un millón las obras de que en ese ratio de entran son muy pequeñas entonces también hay un tema de escalabilidad porque claro si tienes que organizarte para esto muy complicado es que el mundo de la construcción es jodidamente complicado porque porque al final no se gestiona lo mismo hacer un cuarto de baño o una cocina que hacer un piso que hacer una obra nueva desde cero no necesitan los mismos industriales no necesitan los mismos trabajadores no necesitas el mismo controlador sabes que es complejo y aún pareciendo que es lo mismo a medida que vas creciendo en el en el volumen de obra los dos profesionales que necesitas no son los mismos es complicado pues sí total que en dos meses que nosotros tenemos una facturación esperada de 150 200 mil euros para terminar el año pues eso se fue a cero y nosotros nos quedamos con un pufo de 80 90 mil euros cuando una empresa que estaba funcionando bien no entonces bueno todo eso evidentemente lo estamos tratando como se tiene que tratar o sea estamos ya con el abogado trabajando para para reclamar esto no porque al final es que tenemos nosotros tenemos un contrato es como si tú te compras un coche de renting o te coges un coche de renting y a los dos meses dice no quiero más el renting vale está bien pero dije para la indemnización no es que puedas coger irte no pues eso es lo que pasa un poco en esta obra alguien de ineficiencia en las obras si alguien te pilla una obra a ti y luego a media obra dice ya no depende del contrato que hayas hecho pero sí esto es una cosa que tú tienes que ponerlo en el contrato o sea evidentemente es lo que te digo si tú contratas seis personas para hacer una obra porque el resto lo tienes cubierto con el trabajo que tienes en el día a día y esas seis personas de repente se quedan sin trabajo porque el cliente se ha quedado sin pasta para hacer la obra pues eso te conlleva a ti primero una pérdida de dinero que pensabas ganar que no vas a ganar segundo unos costes económicos de echar a todas esas personas de pagarles su nómina aunque no la vayan a producir o sea son muchas cosas sabes y es un poco lo que dice jose que es muy difícil a nivel económico una empresa de construcción no es cualquier cosa estamos hablando de que una empresa que factura a ver si lo entendió bien yo es que de construcción cero una empresa que está facturando un millón y medio al año más o menos que tiene veintipico trabajadores que funciona y que parece que es una empresa por un palo en una obra de este tipo estás jodido pero por supuesto porque tú piensas que una empresa de construcción de lo que factura una empresa que esté funcionando bien pues entre un 6 y como mucho un 10% se lleva de lo que factura neto beneficio neto te estoy hablando si tú facturas un millón y tu margen son 60 mil euros al año pues 60 mil euros con lo que te digo con un pufo de 80 ya estás en negativo y has perdido no solo eso sino que has perdido todo tu trabajo de un año sabes me parece arriesgadísimo y complicadísimo es muy loco es muy loco sí 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 pero es así es la vida de así funciona no es que él hubiese hecho nada mal bueno no no pues bueno algo mal haría seguro porque si bueno ya no tendría que haber cogido esa obra yo creo que la inexperiencia te llevó a contratar una obra que a todas luces se veía claro que no podíais hacer de saque estoy de acuerdo o sea que a lo mejor tenías que haberla compartido con otro constructor tendrías que haber hecho una UTE o tendrías que haber no cogido el 100% de la obra una parte y entonces poco a poco vas haciendo es como un chicle tú vas estirando el chicle al final eso te permite coger obras más grandes porque tienes que adaptar todo el balance tienes que adaptar el circulante la capacidad de endeudamiento la capacidad de riesgo en los proveedores pues el personal o sea tú para de repente pasar de facturar 1 a 3 que la gente dice no esto yo sé hacerlo claro que sabes hacerlo si no si nadie está discutiendo que sepas hacerlo es tu estructura está capacitada o está preparada para abordar ese crecimiento de golpe solamente hay una forma con dinero o sea tú vendes 500.000 de ampliación de capital y creces y si no pues tienes que ir estirando el chicle sabes que no hay más esto es blanco y en botella no 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 hay grandes fórmulas ni tal pero sí que es cierto que seguramente ahora si te presentarán una obra similar dirías tete total entonces la experiencia es un grado si si logras salvarlo pues que seguramente sí pues seguramente te habrá valido será un máster que ahora has hecho y tal no y eso os ha dado pie a separarlos como socios no 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 voy a por ahí la cosa o sea yo en esa época cuando pasó esto se me cayó el mundo encima al final estábamos funcionando bien la empresa funcionaba o sea de repente o sea yo en esa época que fue septiembre del año pasado o sea hace un año justo vi vuestro primer tu primera aparición por aquí o sea no sé si era el podcast o era el canal tuyo no sé cuando fue el podcast de tengo un plan ahí fuera cuando fue el podcast de tengo un plan yo lancé mi canal el día 3 de octubre pero vamos ahí verías muy poco porque lo único que contaba era un día un día conmigo fue en tengo un plan con con sergio y con juan y yo estaba en esa vorágine y de repente en el podcast ese o en otro lado no sé pero tú dices claro porque yo toda mi ilusión era hacer la mejor empresa de reforma y obra nueva de toda barcelona o sea yo en mi cabeza mi negocio perfecto era hacer la mejor empresa de construcción y entonces en ese podcast tú dijiste mira un tío que sea un muy buen pintor y sea un pintor de puta madre que quiera montarse una empresa y esté pintando o sea que sea un pintor está jodido tiene una empresa de mierda porque depende de él que pinte bien o sea que va a poner a uno no va a pintar igual que él dice y luego es cero escalable porque todo depende de sus horas hombre y ahí tío me petaste la cabeza sé yo de hecho lo prometo que hoy estoy aquí para darte las gracias por ese momento porque creo que se ha más cambiado la vida para siempre sabes porque yo en ese momento me di cuenta de que tenía un negocio de mierda que si yo no hacía algo más no iba a salir nunca de esa rueda en la que estaba y que lo que me había pasado me podría volver a pasar sabes y hostia estoy muy agradecido a ti de ese día bueno ahora te voy a joder la vida otra vez el 90% de los negocios son negocios de mierda ya sabes entonces tampoco hay gente que dice hostia tío me he dado cuenta y vale está bien darse cuenta está guay pero que que tampoco hay una alternativa hay negocios más o menos buenos sabes pero bueno entiendo si dice que le has cambiado la vida es que habrás hecho algo a través de ese comentario como mínimo tomas conciencia que hay gente que está engañada todo el día dentro del bucle así si no yo voy a seguir con solución no no pero no sólo eso o sea yo realmente creo que he encontrado una manera de monetizar mucho mejor que todavía no la ha implantado pero que la vamos la estamos buscando que es vender productos digitales a través de nuestro conocimiento base que es la empresa o sea yo ahora lo que voy a hacer es que la empresa no crezca vamos a seguir siendo los que somos que son tenemos diez personas ahora son mis personas de confianza que mis manos izquierda y derecha y confío en ellos a la muerte sabes entonces vamos a seguir haciendo proyectos pequeñitos pero lo que vamos a hacer es a través de redes sociales y de bueno de crear productos digitales pues por ejemplo hacer cursos de formación profesional en directo en obras sobre lo que estamos haciendo grabarlo todo en un proyecto como lo hacemos y eso venderlo como un curso aparte de eso pues yo con mi marca personal que empecé en instagram justo en este momento y está funcionando muy bien porque enseñamos el día a día de lo que hacemos en obra y tal pues también quiero vender cursos de pues de gestión de obra de cómo se entonces creo que ese es un muy buen negocio y yo me di cuenta de eso por por ti en este caso por vosotros también porque tú también estabas pero porque aquí josé dijo que eso yo comparto contigo y creo que tengo un amiguete amiguete no sé si son muy amiguetes porque nunca nos hemos comido una paella pero es un tío que me cae muy bien y que me aprecio mucho es un tío que es electricista que hace un poco lo mismo que tú se llama costutrip que hace hace cosas en que he hecho un reto con él de que deje de deje de fumar y tal lo llevan en helicóptero y tal y bueno el tío es un electricista que básicamente hace contenido en redes sociales de su día a día y al final yo creo que claro el otro día me pregunta mi hijo oye y tú crees que tal persona puede le puede ir bien la marca personal yo creo que a todo el mundo le puede ir bien la marca personal si va de 0 a 100 al igual a unos le va a 5 y a otros le va a 75 sabes pero sí que es cierto que creo que hay un gran nicho en la marca personal de los oficios porque son de nicho y porque si tú eres dentista y ves a un dentista haciendo contenido pues obviamente te va a llamar la atención y vas a seguirlo y ya está y te hace gracia ver que un tío hace lo mismo que tú y tiene la misma inquietud que tú y encima tiene los problemas que tú es lo que más empatiza cuando tú ves a un tío de igual de jodido que tú dices hostia este tío le pasa lo mismo que a mí sabes no estoy haciendo tan mal y al final es un tema de que la gente la mayoría de la gente lo que busca es validación o sea yo me paso el día como decías antes respondiendo a gente en mensajes y lo que necesitan básicamente es que les diga al sitio estás haciendo bien no 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 hay nada raro en lo que te está pasando o sea te pasa a ti me pasa a mí y le pasa a mancia ortega o sea al final los problemas en diferentes escalas son los mismos siempre pero totalmente de acuerdo que si consigues el engagement dentro del nicho de tu sector es una salida escalable a tu modelo de negocio dicho esto creo que no todo el mundo o sea eso es un nicho que va a ser agotado y que no todo el mundo va a poder coger y va a poderse poner a grabar mientras alicata un cuarto de baño está claro yo no trabajo con mis manos ya hace muchos años y que yo lo que hago es enseñar lo que hacemos explicar por qué lo hacemos y intentar enseñar a la gente lo que tiene que hacer en su casa para que no se la peguen básicamente y la verdad que le decía eric que la gente sobre todo hemos mejorado mucho en el tipo de cliente que nos llega porque viene gente que bueno es como yo tengo la sensación de que te conozco sabes y en realidad nos conocemos de nada pero claro si te veo por las redes todo el día y te voy a hablar pues al final y a ti igual o sea no nos conocemos de nada pero de alguna manera sí que os conozco y a la gente conmigo pues le pasa igual sabes o sea yo estoy enseñando el día a día de la obra y ya cuando vienen pues ya tienen esa confianza en ti de decir este tío me lo va a hacer bien o se preocupa por hacerlo bien porque equivocarse yo creo que nos equivocamos todos yo en obra en obra vamos tengo no tengo ninguna duda el otro día fui a hablar con un cliente que estamos haciendo tiendas y tal y me dice bueno pues que tal y digo mira yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y cuando tengamos un problema intentar poner todos mis medios para solucionarlo eso es lo que te puedo garantizar que no vayamos a tener problemas y que vaya a ser perfecto no digo porque es que en la obra hay tantos problemas que es que te estaría engañando yo voy a poner todo de mi parte para empatizar con tus problemas para convertir tus problemas en mis problemas eso es lo que te puedo garantizar todo lo demás dios dirá sabes total pues nada yo ese día vi tu podcast bueno el podcast con los chicos de tengo un plan me levanté por la mañana 7 de la mañana llegué al taller cogí la moto y dije a mi socio me voy a ver a josé lía y cogí la moto presenté en audax y subía a audax este es uno de los locos la que tocaba yo estoy seguro que era la que tocaba porque me cogí una chica y para para dónde vas digo vengo a ver a josé lía y me miró diciendo otro zumbado más pero yo fui de los primeros seguro y ahí ya pues entonces te escribí de este cuenta de tu locura estaba tan desesperado en ese momento tío que o sea no se te ocurrió mandando un mensaje te había mandado mensajes pero me respondiste al día siguiente o al otro pero yo estaba con mi eura sabes un pequeño matiz para la gente que me manda mensajes te lo digo porque hay cosas que yo no puedo responder por mensaje yo intento leerme todos los mensajes o sea la garantía de que los leo es que cuando tú me mandas un mensaje al final acaban o en visto con un corazón citó vale hay veces que me preguntáis cosas que después de haberlo leído veces digo que le respondo a este y yo ya es corazón citó el siguiente sabes por qué porque es que me ponen una retaína así de grande y tal y me hacen 27 preguntas digo y ahora que quieres que haga yo te escribo aquí un libro o como coño quieres que gestiones y después hay veces tío que que me hacen una explicación y tal y me dicen oye estoy a punto tirarme por el balcón qué piensas así es y digo chico o me das más antecedentes lo estoy llevando al extremo o me da más antecedentes o no sé si a lo mejor yo también me tiraría por el balcón contigo no me jodas hay veces que la gente no es consciente de que mandar un mensaje con alguien que intenta poner todos sus medios para ayudarte yo creo que la gente es muy imprudente primero porque porque se fían de un tío que no conocen de nada y yo puedo estar colgado o tener un mal día aquel día o sea no sé es que no me parece muy 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 bestia yo no creo que sean imprudentes lo que lo que somos lo que somos somos egoístas todos somos egoístas tú eres egoísta yo soy egoísta en el eric es egoísta entonces tú tienes tu problema encima y dices bueno pues este tío me lo puede solucionar sabes o me puede dar alguna pista que de hecho tú él cuando me contestaste me dijiste explícame lo más rápido que puedas que te pasa sabes entonces yo te hice un audio y no porque yo no hago esas cosas que de hecho a ti eres de las únicas personas que el escrito sabes en plan ayúdame pero pero bueno entonces daniel beguería búscalo vamos a verificar en directo hostia a ver vamos a ver si estaba muy desesperado o normal bueno luego lo he escrito más cosas eh pero como no me hace ni puto caso ya no escribo más sabes ahora te digo todo lo que tienes varios no que dios si ese no es este es así vamos a hablar hemos respondido tío a ver el primer mensaje jose por el primero a ver no 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 este tío me ha dado la obra este tío me ha dado la brasa buena eh por el de la verdad joder a mí no te puse el típico de meg meg no no pero ese ese y que era pero luego me escribiste y no no pero este este no lo pongo así en plan a lo loco o sea no o sea yo tengo identificado como patrones de lo que me preguntáis y entonces tengo como lo máximo que me permite instagram es tener como 20 autorespuestas o algo así y entonces si yo veo que estás dentro de un patrón pues te pongo esta pero no te lo pongo aleatoriamente sabes no pero lo escribo yo sabes para escribirte mec mec o imagínate alguien que me pide curro y me dice oye tío que me encantaría trabajar contigo chicos está guay pero yo tengo 200 empresas y tengo responsables de recursos humanos entonces yo le escribo rr hh y entonces básicamente lo que estoy diciendo es buenas agradezco tu interés para trabajar conmigo pero pero ponte de acuerdo por favor con los departamentos recursos humanos porque imagínate que yo tuviera que contratar a los 11.000 tíos todo lo que has hecho a la mierda pero no es que no te lo haya escrito yo te lo he escrito yo conscientemente pero he identificado un patrón y de esta forma te puedo responder más o menos rápido es que si no no me da tiempo no pero después de ese no sé qué te diría yo pero tú me hiciste un audio en el que me dijiste mira yo lo que veo es que tú eres un tío que tiene la cabeza en su sitio pero necesitas a alguien que te haga un poco de guía y te explique qué necesitas a nivel económico para la empresa porque claro yo en ese momento ni lo había pensado eso sabes o sea yo llevaba los números pues lo mejor que podía pero todo lo del circulante las deudas de largo se pagan a largo las de a corto a corto pues todo eso hasta que tú realmente no te pones a ver tu pérdidas y ganancias de la empresa empiezas a ver los números y empiezas a entender por qué pasan las cosas pues estás en otro mundo hay una segunda fase de eso o sea la primera fase es el desconocimiento del pérdidas y ganancias entonces yo creo que he abierto la mente a muchos empresarios de este país que no sabían ni lo que era y entonces lo han empezado a ver y han llamado al gestor y el gestor les ha montado un pérdidas y ganancias pero claro el gestor directamente se lo inventa sabes porque el gestor gestiona pero no asesora y ya me he cansado de decirlo 27 veces entonces si tú tienes una dimensión suficiente para llevarte la contabilidad in house y tienes un director financiero o un sucedáneo de director financiero eres capaz de anticiparte al pérdidas y ganancias y entonces empiezas a hacer una cosa que es el presupuesto anual y dices hostia yo el año pasado facturé uno, quiero facturar uno y medio, si gané un 5% pues quiero ganar este año un 5,5% entonces te haces un presupuesto para que cuando llegue el mes 12 pues hayas cumplido con eso entonces se te diría que el 75% de las primeras de este país no han mirado el pérdidas y ganancias y no le ha preocupado el pérdidas y ganancias en la vida entonces ahora hay mucha gente que dice hostia tío que me tengo que mirar una cosa que se llama balance y pérdidas y ganancias pero la siguiente fase es entender por qué el banco te dice que no porque la gente sigue yendo al banco una y otra vez perdiendo el tiempo intentando pedir un dinero que el banco nunca le va a dar el banco tiene una serie de patrones que hacen que el banco no analiza tu negocio ni lo bueno que eres ni tal ellos simplemente analizan unos datos que tienes en tu contabilidad que te dicen mira yo te puedo dejar hasta dos veces lo que ganas pero si ganas cero pues te va a dejar cero entonces tú puedes ir 27 veces a un banco o a 27 bancos diferentes pero es que te van a decir lo mismo siempre entonces o cambias eso o no vayas más porque es que estás perdiendo el tiempo entonces yo creo que en eso sí que hemos hecho una labor que poco a poco creo que la gente va a estar entendiendo por qué pasan las cosas porque las cosas no pasan fruto de la casualidad pasan porque hay un sistema montado para que pase así sí sí está claro y de hecho yo creo que vosotros dos con el alcance que tenéis podríais ayudar todavía más haciendo simplemente algunos vídeos con esto sabes con esta primera fase de porque decía eric que cuando yo no sé si a ti te pasó lo mismo porque al final me parece que hemos entrado al mundo digital más o menos a la vez pero yo para mí el mundo digital no existía o sea cuando tú no sabes que algo está ahí es como que está ciego no lo ves sabes luego lo ves y dices hostia sabes que estaba aquí este mundo uy perdón incapto incapto estaba aquí este mundo no te ven mil por la publicidad nacional de tirarte el cartel total que cuando tú no eres consciente de que lo que te falta es este conocimiento financiero no es capaz de entender que te falta ese conocimiento financiero sabes y creo que si vosotros hicierais un par de días un par de vídeos diciendo oye pues cómo tiene que hacer un pequeño empresario no al principio qué cosas hostia eso creo que ayudaría un montón si estamos haciendo una sección que me parece que empieza la semana que viene no que se publica luego te lo podría confirmar piensa que en agosto te llamé ayer para preguntar para que esta pregunta no me ha respondido todavía agosto te dije agosto este cuando sale jose este no este será cero goma no el siguiente no el siguiente este será rápido pero pero estamos haciendo una porque hay una serie de conceptos básicos y que necesito que la gente interiorice o se levita los diferentes tipos de márgenes tal no sería claro que hemos hecho una sección que se llama la pizarra que explicamos esos conceptos y cuando tengamos esos conceptos explicados pues vamos a intentar decirle pues mira levita tiene que ser tanto para que te den tanto de pasta en el banco sabes y cuando te pases de ahí aunque te la de no la pilles sabes o una de las cosas que creo que es muy básico y en sectores como el tuyo es muy evidente es tío no puedes tener solo dos clientes eso totalmente porque la probabilidad de que te den una hostia eso te pasó a ti no claro ya pero si tienes dos clientes solo y no te aparecen más que haces mover el culo mover el culo muy bien tío si es que al final tu puto cerebro llega a la conclusión o sea tú tienes que poderle decir que no a un cliente o sea yo conozco gente que acepta todos los presupuestos entonces es tan tan ridículo como que cogen un presupuesto lo llevan el cliente le dice no un 10% menos y el tío dice que sí entonces es que hay que hay que asumir que la obra no es el mercadillo es que no puedes regatear porque si tú regateas el último 7% otra cosa que te hayas flipado vale y habíamos hablado de esto y me hayas dicho que en la obra tú habías luchado con el jefe de obra por un presupuesto pero eso es diferente si tú sabes que ya vas por encima y tú ya sabes que tienes un 5 un 10% más de lo que deberías tener pues ahí vas y depende cómo sea el tío incluso le das hasta el gusto sabes quítame un 5 quítame un 10 y además antes era más así ahora cada vez es menos así ahora cada vez va a ser peor porque cada vez es más difícil encontrar un paleta entonces es que llega un momento que el paleta dirá mira esto es lo que vale y si lo quieres bien y si no es que tengo 7 7 no me refería al mamoneo de antes de ir a hablar con él con el responsable que fuera no e irte a comer le dabas un par de birras lo tenías más blandito y te daba la obra porque le caía bien y porque le bajaba su un 3 que todo ese 3 ya lo sabía que se le vas a bajar pero ahora las cosas son más como más formales o sea tú tienes que tener muy claros tus precios tienes que tener muy claro el valor que aportas y tienes que tener muy claro la ganancia que tienes a final de año porque ese 6 7 por ciento que está diciendo jose que le puedes bajar un tío es el margen es tu ganancia sabes claro entonces si la gaba te acaba de ganar una hora muy bien la gaba de bajar un 10% para cambiar dinero y o cambias dinero o en el mejor o en el peor de los casos vas a poner dinero para trabajar para ese tío es así de loco entonces es que no puedes entonces hay otra de las cosas que la gente tiene que tener en cuenta y que creo que omiten que es que no todo el mundo tiene el mismo precio de coste es algo así tan ridículo como eso claro entonces tú vas imagínate por un ejemplo oye la cocina está viene él y la oferta por 6.000 y viene otro y la oferta por 9.000 entonces le dicen a otro bueno es que este tío me hace por 6.000 y dice el otro vale pues te lo hago por 6.000 a ver talao si tú tienes una oficina en en pedralbes y te vale 7.000 pavos tienes unos costes indirectos de la hostia si era lo mejor la tiene en blanes y tiene un almacén de mierda pues tiene otros costes en directo entonces cuanto más competitivo eres menos coste tienes y eso no significa que todo el mundo pueda ir al mismo precio la gente tiene que aclarar su precio meterle su margen y de ahí no moverse pero pero cada uno tiene su precio para hacer la misma cosa y entonces es algo tan ridículo como es la gente se cree que el precio es algo estándar en el mercado no tío en función a tus costes pues tendrás un precio tendrás otro total no y especialmente las empresas que lo hacen bien que creo que esto tiene que quedar claro en este mensaje tienen que preocuparse de no bajar su precio porque al final estás compitiendo también sigue habiendo muchas empresas que trabajan en negro por ejemplo toda la fase de derribos hay muchas empresas que la hacen con tíos que sacan se van a la casa de materiales hay tíos ahí esperando en la puerta que no tienen ni papeles ni tienen nada se los llevan a la obra hacen los derribos en tres días y se han ahorrado 8.000 euros sólo en los derribos sabes entonces eso comparado con nosotros que tenemos la oficina el taller en gracia tenemos todas las 10 personas que tenemos en la empresa totalmente con todos sus seguros todos de alta un arquitecto la empresa en fin que hacemos las cosas bien no pues yo tengo esos costes y son mis costes y además es que te voy a aportar unas soluciones y un valor que éste no te va a aportar porque a ese se le va a romper una mano uno de los que están tirando un tabique igual te chapan la obra si bien la urbana sabes o sea te meten un multado y te chapan la obra porque ese tío no puede estar ahí entonces si tú haces las cosas bien pero también el error es yo creo que es recíproco imagínate que tú no ejerces una buena política comercial y si vas a ver si aceptante y además vas a trabajos donde donde tu posicionamiento no aporta valor o sea tú a lo mejor para bajar una de un tercero para abajo no aportas ningún valor por tener un arquitecto en la oficina sabes un autónomo seguramente va a ser capaz de hacerlo más barato o sea tú tienes que posicionarte donde tú creas que tienes que estar y moverte en esos presupuestos y ahí obviamente tu precio es tu precio y punto pelota si no no te va a salir el número la vida total bueno y nada y a partir de ese día pues la vida cambió con con fede con mi socio que nos queremos a muerte nos hemos separado porque al final él tiene 52 años y todo este mundillo es difícil y al final no tiene ese ímpetu que él tenía cuando empezamos no para decir bueno pues vamos a estar cinco años más hasta que esto despegue la parte digitalidad y él ha decidido por ese como autónomo va a trabajar pues para la empresa como autónomo y felices todos pero que quiero decir que al final también emprender con un socio tampoco es fácil porque al final por más bien que te lleves sólidos cerebros veis las cosas de diferente manera en este caso yo quiero tirar por el mundo digital en ese mundo la verdad que como no lo ha tocado pues tampoco lo entiende mucho y tampoco ve a lo mejor el futuro ahí no y bueno pues simplemente hay caminos distintos yo creo que emprendes y al igual cuando emprendas el mundo digital te vas a ver lo que me ha pasado a mí que es que a mí me dio la sensación de saltar a una segunda dimensión tío de decir hostia tío esto esto que hacéis aquí guau 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 sabes y entonces empecé a ver negocios de que con tu experiencia los vas a empezar a aplicar y al igual tío nosotros vamos a acabar vendiendo cosas que no tienen nada que ver con nuestro modelo de negocio sabes y y al final dices hostia tío si si para ganar 500 pavos tengo hacer un cuarto baño igual puedo hacer otras cosas que son bastante más sencillas y más escalables total y nada y eso fue entonces a partir de ahí empezamos a hacer bueno hemos hecho un podcast que ahora este verano lo hemos parado porque no nos da la vida que es un podcast de oficios que te comentaba a ti se llama lo inefable que al principio se iba a llamar al andam y de hecho te escribí para que te vinieras porque enrique tomás en principio va a venir a final de año y a mí me molaría que vinieras tú atraco aquí en medio pero bueno como todo dependrá de mi agenda que este final de año pinta que va a ser compleja bueno también tiene que seguir el podcast porque te digo entre lo que estamos haciendo para la empresa y el podcast tengo que seguir con la empresa entonces el podcast si me da tiempo lo haré y si no pues se quedarán sabes que quieres que te diga yo creo que te veo más futuro al modelo de generación de contenido en la obra por eso que al podcast porque el podcast nosotros primero creo que estamos catalogados como un podcast pero no lo somos nosotros somos una charla de colegas si estoy de acuerdo es porque un podcast es otra cosa yo entiendo que nosotros nos sentamos nos sentamos contigo y hablamos pues de lo que creemos que es interesante pero pero no hay una definición de preguntas aquí no no es que no es por perrería ni nada tampoco tiene por qué ser una entrevista porque normalmente no se están más estructurados son 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 yo no veo yo no veo gente que no se prepara las las cosas para nosotros somos bastante más paquetes yo creo sabes no pero yo de hecho también luego me preparo algunas preguntas pero hago bastante esta parte porque es lo guay al final que te conoces en persona y empiezas a preguntarte tus cosas y no sé hay una conexión de la otra manera es como pues ida y vuelta no no es lo mismo no hay esa conexión yo creo que hay un desapego muy bestia de las marcas con la publicidad sobre todo en el mundo de la construcción y ahí hay un nicho que tenéis brutal porque la una empresa de aire acondicionado necesita hacer y llegar al cliente final de una forma directa y un anuncio de tele para un aire acondicionado es tan frío nunca me lo he dicho el de fujitsu tío el silencio ese lo tenemos yo creo todos lavado a fuego si no ya está muy bien el único ya está y los otros que no hay más marcas ya no metió mucha pasta y metió mucha pasta y lo hizo bien sabes pero cuánto vale eso versus que este hombre salga montando un aire acondicionado diciendo esto está de puta madre claro sí sí cómo va a ser tu estrategia o qué o qué vas a montar más con el tema digital pues mira lo primero es como digo hacer la web de la marca personal que estamos en ello ahora tiene que salir este año si a daniel beguería sí con eso yo tengo como lo que te decía antes hay como dos audiencias en los canales en tick tock tenemos una audiencia un poco más profesional el curso de tu primo no estás en el curso de tu primo no porque yo le digo siempre a todo el mundo tu primo el que me hace más gracias pero de marca personal no no tengo no me da la vida además yo creo que esos cursos están más destinados a gente que tiene menos morro que yo sabes yo me planteé ante la cámara y me puse a hacer las cosas y punto si desde el octubre del año pasado tenemos 30 mil seguidores o sea que está bien sabes tú no en instagram en instagram y vienen muchos clientes por instagram entonces está guay es un pero has notado un cambio si te pusiste a hacer vídeos y te rayaste mucho la cabeza en cuanto a contenidos no voy a una obra al principio más pero luego ya no porque le vas cogiendo el rollo y vas enseñando lo que al final lo que tú pretendes al final yo lo que pretendo es ayudar a la gente te lo prometo o sea yo quiero que la gente sepa cómo se hace las cosas bien y que no se la peguen una obra porque es que estoy tan harto de que todo el mundo me diga es que los constructores son hijos de puta pues bueno hay de todo y hay muchos que son hijos de puta pero hay muchos que somos honestos y que intentamos hacer las cosas bien entonces yo creo que eso es importante enseñarlo no como se tiene que hacer esto para que no te salga mal de cómo hacer este suelo para que no se te levante en 10 años o sea hay muchas cosas que se pueden explicar ahí entonces es por ahí por donde va el canal y como tenemos las audiencias la parte profesional y la parte del cliente final pues la idea es crear productos para las dos partes para profesional pues ya tengo cursos en directo de los trabajos que hacemos enseñar cómo remodelamos un piso desde cero y vender esos cursos cursos sobre cómo gestionar económicamente una obra también cómo se levanta una empresa de construcción cómo se hace para que pues no te pase lo que me pasó a mí no eso para que un profesional otro constructor aprenda de ti o otro o un autónomo sabes que al final tú te conviertes en constructor pero eres un autónomo que le va llegando trabajo va diciendo que sea todo y al final estás ahí sabes y tienes a cinco personas y no sabes no te has enterado ni cómo sabes o sea no sabes cómo has llegado a ese punto tú no querías o sea entonces eso es como que te que te va arrastrando el trabajo si a mí me pasó que yo llegué a 70 y me di una hostia del carajo claro es que es así es que no hay más y yo doy gracias a dios que me la di con 20 y a la situación que nos pasó o sea yo estoy tan agradecido de eso con estas historias son parecidas no por lo que entendido si es que es una historia que se repite continuamente por eso yo siempre digo esto de el listado de las 20 cosas de los 20 fallos porque que no lo voy a decir eso es para mi segundo libro alguna vez se me han escapado las cuatro o cinco primeras pero las 15 siguientes vais a pagar pero la gente no pilla el humor tampoco sabes como cuando te llamo judas y cosas de estas la gente se cree que internet es gravísimo yo creo que hay gente que está fatal y ahora te entiendo mucho con esto que decías antes de los mensajes no me llegan mensajes tío que me ha pasado esto en una hora de esto de responder los mensajes yo respondo lo que puedo hago como tú sabes hay cosas que no puedo responder y al que no le puedo responder directamente no le mando ni un corazoncito porque no como no porque es como decirle venga muy bien sabes pero si te puedo responder te respondo que si no tío tienes que entender que al final yo no me puedo meter en tu problema porque tengo millones de problemas yo mismo sabes y tengo en mi situación entonces y en tu caso todavía es más heavy o sea yo yo necesito yo necesito mandarles corazoncitos para que sepa y no sólo me lo leo sino que luego reflexionó cómo puedo intentar cada vez respondo más cosas que al principio dejaba más sin responder y tú dices ahora ahora te van a fundir no tío yo hago lo puedo es muy duro que yo te mando un mensaje y te diga buenas josé tengo un problema con mi empresa no sé qué no sé tú qué harías no sé qué corazoncito claro es durísimo eso es duro es rollo me ha leído me ha leído y ha leído y ha leído a los empresarios o sea oye yo puedo aportar conocimiento en cómo gestionar empresas de construcción entonces que hagamos un evento solamente deseos de empresas de construcción y entonces ahí sí que es un networking positivo en el sentido de que cada uno exponga cuáles son los problemas que le han ido surgiendo y no sólo yo sino que entre todos pongamos un poco de luz a los problemas que es porque los problemas es que son se repiten tíos son patrones y hay veces que a lo mejor en una comida de esas sales habiendo habiendo ahorrado tres problemas porque te han contado cinco tíos el mismo problema y des tío este me viene a mí seguro entonces yo creo que ese tipo de formatos sí que puede ayudar mucho a la gente entonces los quiero ir haciendo tengo muchas ideas este año de nuevos formatos pero lo que me ha pasado es que cuando se me origina un formato nuevo o una posible solución a las los mensajes que me manda la peña o sea al final lo del café con jose salió porque cuando empecé a hacer contenido todo el mundo me decía hostia tío me encantaría tomar un café contigo y al final dije a tomar por culo vamos a tomarnos un café con todos sabes un café con jose y por eso salió el formato entonces los formatos que me van pasando por la cabeza muchas veces dan lugar a un formato previo tío que ves por ejemplo con lo que decíamos no hostia tío si tú me pudieras explicar qué es lo que le puedo pedir a un banco o que es razonable que me pueda dar o no pues pues yo ya no pierdo el tiempo no pero claro si no te explico lo que se le pinta pues apaga bueno macho sabes porque no te voy a poder explicar un concepto que necesitas tener algún concepto previo sabes entonces no sé tío la verdad es que yo estoy súper ilusionado no sé cuánto me va a durar la ilusión porque la verdad es que sí que nos requiere tiempo y tal pero pero sí que veo que por ejemplo este año si tengo valorar a por por a mí con que hubiera ayudado a una persona ya hubiera tenido bastante no pero pero creo que hemos ayudado unos cuantos tío y eso está guay es que es lo que te digo solo que te abran los ojos ya bueno depende como lo vean porque hay gente que puede ver que si no le sigues ayudando ya no le estás ayudando pero yo creo que al final en la vida estamos todos solos y el hecho de que alguien que no conoces de nada te diga oye tío mira esto es así sabes espabila y que tú ya te tengas que espabilar por tu cuenta pues en mi caso ya te digo yo yo hoy estoy aquí por esto porque si no seguramente no hubiera venido porque al final yo ya mi problema lo conseguí solucionar hemos estabilizado la empresa ya estamos bien entonces pero te quería dar las gracias te lo juro tío te lo agradezco porque fíjate que es una cosa de las que más me llenan al final sabes o sea esto cuando tú ves que has arreglado no arreglado sino que que has dado un poco de luz en algún aspecto a alguien mola mucho tío porque dices tío y es que a mí me ha costado gratis sabes es que me cuesta una mierda explicártelo entonces el tema es cómo soy capaz de generar ese contenido que se lo explica mucha gente a la vez para no tener que ir uno a uno porque si no así que es un puto coñazo claro sabes pero pero mola lo que también nos quería explicar que es muy rápido ya porque sé que vamos un poco apurados de tiempo pero bien nos quedan siete si vale mira hemos empezado un movimiento que se llama motor nacional unido y que pretende aunar a todas las a todos los autónomos de este país vale ese es un movimiento totalmente apolítico no puede nada de política absolutamente nada no quiero que haya nada de política y lo único que tenemos que hacer es juntarnos todos los autónomos para hacer presión sobre la situación que tenemos porque al final estamos viviendo en un país que yo no digo que se tenga que pagar menos impuestos de los que pagamos porque pagar impuestos como tú muy bien dices es necesario y es bueno y tiene que ser así porque al final tenemos unos unos servicios que tienen que estar ahí pero vivimos en un país de puta madre me encanta vivir ese país pero pero que pagamos con esos impuestos a cuántos chupa sangre estamos pagando con los impuestos y cuánta gente está malviviendo a costa de que se paguen los impuestos porque hay muchos autónomos que el día 30 o 29 que te lo cobran a veces o el 28 no pueden pagar la seguridad social hay muchos autónomos que no pueden pagar el irpf hay muchos autónomos que no llegan a fin de mes y están pagando sus a sus trabajadores sabes entonces yo creo que tenemos que olvidarnos ya de la basura de derechas izquierdas centro amarillos rojos verdes y su puta madre puta madre tal cual juntarnos nosotros que somos los autónomos y cuando seamos muchos coger la pasta decirle al gobierno mira esta pasta va aquí a este fondo en caso un tipo de incasol y con un abogado decirle mira esta pasta está aquí nosotros os queremos pagar está pagada el dinero pero antes nos tiene que hacer caso y tenemos que saber a dónde están yendo todos nuestros o sea dónde está yendo el dinero porque se estaba haciendo las arcas esta manera porque cada año estamos viviendo en pérdidas en el estado si el estado fuera una empresa que no lo puede ser porque al final una empresa tiene que ayudar o sea una empresa privada y no tiene la obligación de ayudar a nadie pero el estado sí entonces porque no tratamos el estado como una empresa a nivel de funcionamiento económico para que ayuda quien tenga que ayudar y que los gastos que tenga los tenga que tener pero que no se malgaste el dinero que no podamos vivir cada año aumentando la deuda que no podemos vivir cada año haciendo que gente que está trabajando todo el día 15 horas en la calle no pueda vivir pero yo te lo voy a responder porque el otro día me dio la respuesta un amigo mío que me costó digerirla durante tres o cuatro minutos y esa noche estuve sin dormir porque me dice mira en los seres humanos hay tres sentidos o sea lo que te explicaba antes del cuadripolo en los ingenieros yo en ingeniería me explicaron un concepto que es el cuadripolo que es ante dos entradas tienes una salida y a ti te da lo mismo lo que adentro vale es un cuadripolo entonces tú le das una entrada de a y la entrada de b y esto siempre te da c y eso es la forma de funcionar de cerebro tú le dices esto 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 más esto y te dice lo otro entonces ese cuadripolo dentro lo que tiene es un sistema que tiene tres sentidos que son los sentidos que hacen tomar decisiones a los seres humanos y hay tres tipos de sentidos está el sentido común que ahora hacemos la típica no que es el menor de los el menos común de los sentidos está el sentido económico y después hay un último sentido que sólo ocupa el cerebro de una parte de la población muy reducida que están súper indignados porque dicen que hay un desapego hacia ellos por parte de la población que es el sentido político vale entonces tú como empresario tomas decisiones en base a tus sentido común no tú tienes que hacer una cosa ahí y tienes que poner una barandilla para que la gente no se caiga por sentido común luego aplicar a ese sentido económico para saber cuánto vale la barandilla y cuánto vale ponerlo con la barandilla o si la barandilla no pero tu cuadripolo no funciona nunca con el sentido político a ti tal te suda los cojones a tú no vas a dejar de poner una barandilla por los votos que te vayan a ir o volver en los próximos cuatro años no entonces en la época de la transición cuando la gente tenía un apego a la política el sentido político estaba balanceado por el sentido económico y el sentido común pero ahora nos han ido vendiendo una puta película y entonces ellos toman decisiones ellos con todos mis respetos porque yo creo que al final la política es necesaria pero ellos toman decisiones solamente en el 99 por ciento por el sentido político ellos dicen voy a hacer esto porque voy a ganar tantos votos o porque voy a perder tantos votos les va a los cojones cuánto vale les va a los cojones la deuda que dejen al país porque es que es lo único que quieren saber es cuántos votos le va a costar para la siguiente elección de aquí dos años lo que pasa en el país de aquí 8 se la trae al puto pairo entonces claro eso a ti te hace perder el norte porque dices tío cómo estás tomando esta decisión porque tú estás viendo desde el punto de vista del sentido económico no donde coño van mis impuestos o desde el punto de vista del sentido común el país no puede estar más endeudado cada año macho eso es por sentido común no puede ser así pero el tío que está tomando la decisión y que la tiene que tomar le suda los santos huevos eso o sea no 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 quiere saber además hay un hay un reel de una ministra lo que dice le preguntan eso vale 1800 millones y dice ella eso es poco eso es poco sabes como diciendo que esto es lo que esto es lo que necesitamos no entonces claro yo estoy de acuerdo con tu con tu idea y con tu iniciativa yo no me voy a meter en política porque ya lo he dicho millones de veces no no yo no soy un animal político y como no soy un animal político y mi cerebro piensa mucho en sentido político muy poco en sentido político me sería imposible cohabitar con ellos sabes porque yo racionalizaría por ejemplo la gente que vive de la política o pondría límites a eso o no o tomaría decisiones económicas muchas veces y a veces la decisión económica seguramente no es la más correcta políticamente entonces luego mira el otro día hablé con un político que me lo encontré en starlight y tal que no no me parece un mal político pero no voy a pronunciar ni si es bueno o es malo y el tío me dice hostia te sigo en redes me seguía y tal y yo me quedé flipando y dije hostia algo algo está pasando en este país no pero lo que te quiero decir es que si no quieres acceder al mundo político hay muy pocas cosas que arreglar en la política entonces aunque nos juntemos y tú intentes llevar esta iniciativa a cabo los aparatos políticos que lideran en este país porque una figura como bueno decir como vos o podemos o incluso como al vice que ha salido ahora no va no va a poder ejercer una acción política importante porque claro es que el peso tiene miles y miles de personas distribuidas por todo el territorio nacional y el pp igual entonces aunque al vice quiera hacer cosas y tenga la iniciativa no tiene equipo entonces cuando entre en el mundo político lo van a estar esperando y lo van a estar esperando para dar un bofetón de la hostia entonces yo creo que se podría hacer una acción política limitada no decir oye mira este es el partido de los autónomos y yo añadiría el de los empresarios porque creo que estamos en el mismo barco porque al final la diferencia entre un autónomo empresario son 10 minutos de contratar un tío sabes lo que quiero decir entonces alguien que se dedicara que dijera mira nosotros no queremos gobernar simplemente queremos que le aplique sentido común a las decisiones que tomáis versus nuestro colectivo sabes yo creo que los empleados son muy necesarios en este país yo creo que este país está lleno de muy buenos empleados porque porque estoy hasta tengo los huevos pelados por europa y tú también y de ver lo que hay y yo creo que este país está lleno de empresarios de la polla pero de la polla sabes que encima no nos lo creemos pero pero necesitamos a alguien que levante la mano en alguna sede política diga oiga que es que ustedes no se pueden pasar por la quilla a los a los empresarios ni a los autónomos que no somos el enemigo a batir me entiende que somos necesarios para que este país funcione y que los empleados existen y son muy necesarios pero existen en tanto en cuanto existe existen los empleadores porque si no vamos no sabes que es como como que es un comunicante macho y que se está haciendo mucho daño a la gente joven ahora porque están sacando todo lo que está sacando ahora en este caso el peso que me da lo mismo que sea el peso del pp o cualquiera o sea para mí son todos la misma pero en este caso el peso está sacando un montón de oposiciones en las que mete a un montón de gente y eso hace que se reduzca por ejemplo el paro no y a la gente joven le venden la zanahoria de mira vas a cobrar dos mil setecientos pagos cada mes y ya el otro día vi una noticia de un chaval que tenía 20 años y decía ya nunca más me va a faltar el trabajo en mi vida sabes si chaval pero vas a cobrar lo justito para vivir lo justito o sea nunca vas a poder espabilar para vivir yo creo que no todo el mundo pues autónomo ni todo el mundo puede ser empresario está bien que haya gente que sea funcionaria pero lo que no puedes hacer es condicionar a toda una generación joven conforme lo único seguro en la vida es ser funcionario porque si no si te montas una empresa estás al horno porque todos los empresarios estamos hartos de estas situaciones no entonces si pasa que como materializar la iniciativa la iniciativa la veo correcta yo creo que alguien tiene que levantar la mano en algún sitio con cierto con cierta potestad decir oiga mire estos señores que yo represento no quieren que por ejemplo les cobre usted 500 euros de autónomo si no han facturado lo entiende porque no es justo estos señores que yo represento no se ponen enfermos entonces oiga es que sabe que está usted cobrando dinero que desvía para otras cosas y que a nosotros nos importa un carajo nosotros queremos que gestione nuestro dinero de la forma más eficiente posible no no en base a sus decisiones políticas que a nosotros nos importan una puta mierda y las podemos empatizar pero oiga tiene que entender que también tiene que empatizar con nuestros problemas a ver cómo lo quieres materializar qué quieres qué quieres hacer mira lo primero unirnos o sea ahora mismo estamos solo recibiendo o sea yo hice un canal instagram en tiktok hicimos un canal pero como no me da la vida para hacer vídeos para todo hicimos solo un canal de instagram que es donde se está haciendo algún vídeo de vez en cuando y con ese vídeo lo que hacemos es atraer emails o sea lo que queremos es que la gente nos mande un email y nos diga yo me llamo juan rodríguez y estoy de acuerdo con vosotros a motornacionalunido arroba gmail.com no sé cuál es mi cámara esa motornacionalunido arroba gmail.com nos escribís y simplemente el nombre nosotros estamos haciendo una base de datos todavía no nos hemos hecho un colectivo porque yo tengo que encontrar dos personas un tesorero y un presidente me parece bueno no sé tenemos que hacer un colectivo para que esto tenga validez legal no que no estamos ahí de momento ahora somos unos 600 yo lo que quiero es que lleguemos al número más parecido a los tres millones cuando seamos una lista de dos millones de personas un millón y medio de personas ojo ya nos organizaremos o sea es simplemente coger y mandar un mail a todo el mundo decir oye vamos a hacer esta acción pero hacer una acción no violenta a política total y simplemente reivindicando nuestros derechos los de los empresarios y los de los autónomos y a partir de ahí empezar a trabajar de manera legal y de manera con siempre con un abogado no diciéndonos oye esto lo podéis hacer esto no pero que estemos unidos tío pero pero si no te metes en las cosas la única forma de solucionar problemas en política es meterse en política o sea que podemos estar aquí al final les cortas el grifo yo creo que puedes estar aquí divagando podemos estar aquí divagando lo que tú quieras pero si tú sabes yo creo que para para hay forma de condicionar políticamente al sector político porque sí si tú arrastras ya no te voy a hablar de tres millones con que arrastres 500.000 500.000 es mucha gente sabes si tú dices mire ese señor oiga nosotros representamos un colectivo de tal nosotros tenemos este partido que es el partido de los autónomos y a nosotros lo único que nos importa es qué pasa con los autónomos que pero vosotros que pensad de la igualdad mire es que me importa un carajo me entiende lo que le quiero decir con todos mis respetos a todo el mundo que piense a y b que nosotros sólo venimos allí a hablar de lo nuestro sabes como para comprar venimos a hablar de nuestro libro y a partir de ahí solamente vamos a votar a favor o en contra de las cosas que nos afecten pero si usted quiere nuestro voto para sacar cualquier cosa va a pasar por negociar con nosotros lo que nos interese pero yo creo que ahí sí que con cierta estructura política serías capaz de hacer alguna cosa y creo que hay mucha gente se uniría a que te diera su voto pero si no haces eso te van a recibir te van a invitar a un café te van a decir a toque sí y luego van a hacer lo que sale del coño tú crees que eso hace más daño que por ejemplo coger y decir vale somos 500.000 personas hoy toca pagar irpf a todos los 500.000 que estamos aquí hoy ese irpf no se paga al a las arcas del gobierno que se paga aquí y ahora vamos a hablar sabes yo creo que eso no le hace daño yo creo que eso al estado se la pela si yo creo que a ver no se la pela le vas a tocar los cojones vas a salir del telediario pero pero yo creo que hay fórmulas más efectivas o sea yo creo que negociar a la vasca o a la catalana vale y ahora van a salir hate aquí a tope no es que cuando estos porque no van a estar editados no van a trabajar el que no van que no lo voy a cortar bueno yo lo digo yo lo mataría que nos hemos pasado de tiempo y viene el siguiente negociar negociar algo en base a tener un voto que mueva para arriba para abajo o sea hoy en día están tan apurados todos arriba están tan ajustados en votos que cualquier movimiento paul lado para el otro conlleva ganar entiendes entonces si tú te conviertes en la llave para algunas cosas puedes condicionar algunas decisiones y entre tú y yo como decía que administra eso es poco eso es poco no entonces como es poco al final si tú consigues joño mira el vice se ha levantado tres eurodiputados si tú crees que no puede hacer nada yo creo que con tres eurodiputados le toca los huevos algunos sabes y alguna vez lo van a necesitar y el tío con tal de estar ahí esperando decir bueno chicos yo estoy aquí sólo para que me vengáis a buscar sabes sin quemarse mucho en la tal ahora tienes que tener pelotas para hacerlo para levantar una plataforma que yo creo que eso decía otro día un político digo tío os estáis equivocando a las redes sociales el día que alguien le pille el tranqui os vais a llevar un susto de cojones pero de cojones de cojones de estar harta macho y te digo el estado tiene que estar tocado a nivel económico porque a ti el irpf la siglos ideal te la cobran tres días antes de que ha sacado el mes luego ahora no sé si lo sabes pero a nosotros en construcción nos obligan a hacer un seguro un plan de pensiones privado a través de caixa bank para todos los trabajadores que estén cobrando el sueldo de convenio y esto se va a extrapolar a todos los sectores o sea no sólo construcción sino también el metal a todos o sea ahora hay que pagar un seguro a través de caixa bank un plan de pensiones privado porque 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 la seguridad social ya no da o porque sea porque las pensiones no van a ayudar claro pero nadie está diciendo nada de eso sabes y sin embargo todos lo sabemos entonces esto en algún momento va a petar sabes yo haría una iniciativa con cinco o seis puntos sin más o sea oye vamos a mirar por esta parte de los autónomos vamos a hacer esto esto y esto y todo lo demás nos importa un carajo sabes post data no me llaméis a nada más este es mi teléfono si queréis hablar de estos seis puntos si queréis hablar de alguno más que os den por el culo y vamos a cerrar que el eric se lo está poniendo nervioso te traigo una cosita para darte las gracias y es por tu movidita de lo que te explica de tus padres no será mi libro no es un libro que creo que te puede ayudar en esa parte emocional tuya el principio pues ya he de decirte que el título me encanta sabes es un libro que yo creo que te va a ayudar si te la has leído que sí y de hecho a lola aparicio que la tengo que traer al podcast mío y lo que pasa que vive en veral madera está un poco lejos pero la idea es al final de año o principio del año que viene que venga son 25 euros en rayonet eso pero bueno no quiere volar mucho la cosa es que bueno este libro habla de cómo pasamos al otro barrio y de las cosas que pasan en los últimos días de las personas y igual te vienen a ver todos aquellos a quien echas de menos hostia pues me encantará ya es una médico esto está muy basado en la ciencia no es una cosa de me lo llevaré ahora que tengo unos días de reposo que me voy a grecia y tal estaré con la playita y tal intentaré yo libro no tengo no tú no tienes libros lo siento y no me cambiaste la vida te lo daré subrayado con las notas luego me lo dejas y me lo leo yo tío el del jamón se ha enrollado más pero cuando te lo han traído ahí me han traído mi jamóncito hoy y a tu y el tuyo te lo trajeron el otro día y lo habéis jalado ya hijo de puta yo no yo no he catao jamón no está el jamón pero sabemos tenemos controlado el jamón que manda otra caja manda otra caja ah vale vale controla eso que importante bueno niño un placer muchas gracias por la invitación para hacer igualmente familia esperemos que os haya gustado este especial verano gracias Dani por venir a vosotros gracias jose por la chapa chicos ya podéis desconectar los los airpods y irlos a bañarnos a la piscina exacto nos vemos la semana que viene con otra dosis de de summer blv summer edition hasta luego bye